Muy breve también, para no alargarnos demasiado. Desde la parte de servicios sociales recogemos el guante del diálogo, pero sí que le quiero decir que en ese diálogo no vamos a abandonar nuestros principios ideológicos. No tiene ningún sentido la propuesta que nos ha hecho. Y seguiremos debatiendo sobre los servicios sociosanitarios, como usted varias veces lo ha definido de esa manera, pero no todo en servicios sociales son servicios sociosanitarios. Entonces, centremos también realmente qué son los servicios sociales, que es el cuarto pilar del estado del bienestar. Seguiremos debatiendo, habrá acuerdos o no, pero también, aparte de debatir, estudiaremos muy detenidamente cuáles van a ser los presupuestos generables que nos van a presentar, sobre todo en cuanto a las partidas presupuestarias, ya le dije antes, no de gasto social, sino de inversión social. Veremos ese diálogo, veremos esa voluntad y, un poco, como decía Marta, no es una cuestión personal, pero nos cuesta, nos cuesta creer todo lo que aquí nos cuentan. Muchas gracias, presidente.